Hola, estamos para compartir, sí, Romero y Pato Brusa. Hoy le damos la bienvenida a Edith Williamson, que viene con una información bombazo, los códigos para activar el ADN, así. Para corregirlo. Me encantó. Arrancamos, Edith, me encanta. Arrancamos. Bueno, sabemos que hay mucha gente bajando códigos, los códigos de Sara, los códigos de luz, los códigos del sol, hay gente que está teniendo misiones que le bajan códigos en el agua, en Puerto Madryn, por ejemplo, y tienen que llevar esa agua a otros lugares. Nos llegó, nos llegó. A los polos, sí, nos llegó. Hay mucho, mucho, mucho movimiento con el tema de los códigos, y lo que yo quiero es que se calmen y que sepan que esto les llega a todos. Muchachos, acá no hay elegidos, sino que hay gente que tiene un nivel conciencial para ya hacer un trabajo más masivo o tranqui, que al que le toca un trabajo personal, le toca un trabajo personal. Acá no se trata de ser más importante que nadie, se trata de que cada uno esté en su eje y sepa que a mí, o me toca trabajar en mí, el día de mañana me tocará trabajar en alguna misión, pasado mañana me tocará llevar códigos de acá o allá, o no. Pero eso, tranquis, tranquis, acá nadie se está perdiendo el tren de nada. Es que, viste, que es tanta la información, que es como que todo, quiero todo, quiero todo, y de repente es, volvamos al eje. Para empezar desde el principio, ¿nos decís qué son los códigos? Voy a empezar desde el principio. Principio, principio, principio. Cuando salimos de la fuente, ¿sí? Nosotros somos rayos que son radiación. Ya desde ahí somos un código. Nosotros somos un código. Desde la radiación, largamos un código. El primer pulso, y quiero que entiendan que la divina fuente larga pulsos como tutum, tutum, tutum. Como vos te medís la pulsación de la sangre. La pulsación de la sangre no es tus venas, no es tus huesos, no es tu corazón, es el ritmo que te lleva a hacer y a hacer. Eso es el pulso tachiónico, esa es la energía tachiónica. Ahora nosotros estamos viviendo, podemos decir, la era del tachión. Estamos todos montados, ese caballito, tutum, 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 cabalgando el tachión ahora. Ese es el pulso que nos mandó la divina fuente. Y la divina fuente, para que nosotros vayamos poniéndonos a ritmo y a tono con la evolución del resto del cosmos, nos manda códigos. ¿Qué son los códigos? A veces son símbolos, a veces son auditivos, a veces son táctiles, a veces no los percibimos por ningún lado, pero quédense tranquilos que están trabajando. Y esto no es algo nuevo, y eso es lo que les voy a decir a todos, tranquilos, que nosotros este cuerpito es perfecto, ya viene todo programadito. Duerman la siesta los que quieran dormir la siesta, y los que quieran salir a trotar por hacer cosas, hagan cosas. Cada uno tome su ritmo. Los códigos, por ejemplo, los primeros que los recibieron, de los que nosotros tenemos acceso, se llaman códigos ADRINCA, y los recibieron los Dogon, allá como hace 9000 años, en West África, en África Oeste, en el río Níger, en Mali, cerquita de Nigeria, donde o casualmente, está comprobado genéticamente que todos venimos de ahí, todos venimos de esa zona, todos somos negros y agrícolas en un comienzo. Entonces, ¿qué son los códigos realmente? Cada vez que sabemos que va a haber una nueva ola radioactiva, que va a activar el planeta para que salte una nueva fase, a una nueva dimensión, nos aseguramos, nosotros, desde una dimensión más alta, desde una dimensión muchísimo más alta, nos aseguramos de que acá abajo, los que tenemos este cuerpito, estemos armados hasta los dientes, con la última tecnología, biotecnología, en nuestro ADN, para que cuando haya ese salto cuántico, sobreviva la especie. Entonces, nosotros mismos, desde la mismísima fuente, cuando vinimos bajando, de ser divino, a después fuimos cíclopes, y después fuimos Elohim, y después decidimos, algunos decidieron ser devas, otros decidieron ser agua, otros decidimos ser humanos, nos estamos asegurando que aquellos que somos humanos, y que estamos portando este cuerpo biotecnológicamente tan avanzado, tengamos la capacidad de sobrevivir al salto cuántico. Y para eso nos mandamos... Podemos integrarnos en el intento. Exacto, vieron que muchos hablan de, uy, si cambiamos al quinto, este cuerpo se quema, lamento decirles que no, no todos se queman. De hecho, si ustedes miran en los Dogon, ¿por qué eligieron, por qué nosotros, por qué la fuente, o por qué nosotros como ser inteligente que somos en otras dimensiones, elegimos a los Dogon? Los Dogon tenían tres cosas importantes. Primero, eran negros, lo cual mostraba que ya habían resistido muy bien a la radiación. Su nivel de melatonina, o sea, la cantidad de melatonina que ellos crean, se transforma en la melanina de la piel, y ellos pueden tolerar muy bien los rayos del sol. Por lo tanto, era una raza que demostraba que estaba muy bien para soportar una radiación de un nuevo pulso de la fuente. Número dos, son fibrosos, músculo, se necesita músculo, y en esto voy a hacer hincapié, sobre todo para la gente que no hace ejercicio, se necesita tener fibra en el cuerpo, se necesita tener músculo, para sobrevivir lo que tenemos que sobrevivir, para estar en eje, se necesita un músculo, el músculo se tiene el hueso, el hueso es nuestra columna vertebral, y gente, verticalizarse, no es tan solo una cuestión espiritual, es también una cuestión fisiológica y física. Así que, a ponerle a la caminata, no les gusta trotar, no les gusta correr, caminen, 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 trepense un árbol, juegue con los chicos, vayan a la maca, hagan lo que tengan que hacer, pero ejerciten esos músculos. Tres criterios. Que soporte la radiación, que tenga fibra muscular, y la tercera, tienen que tener un nivel de conciencia para tolerar la noticia que le iban a decir. La noticia que le iban a decir estos seres de Sirio B, que vinieron, que eran pleyadianos, pero de Sirio B, vinieron y le dijeron, cada tanto la fuente manda una nueva ola, ¿para qué? Para que todos los planetas asciendan, y para que los seres en esos planetas también asciendan. Pero para eso ustedes tienen que tener un alto nivel de conciencia y una forma física que corresponda a ese nivel de conciencia. Los eligieron a ellos. ¿Cómo sabemos que los eligieron a ellos? Muy sencillo. Genéticamente, hoy todos sabemos que venimos de una tribu negra de West África, y que después de ahí salieron todas las razas. Entonces, ¿quiénes sobrevivieron? Los que fueron elegidos. Entre comillas. ¿Por quién fueron elegidos para sacar todo drama de yo soy de Sirio, yo soy de... No, no, no. ¿Por quiénes fueron elegidos? Por su propia conciencia, por su propio nivel de conciencia. Algunos llaman del auto-otorgamiento. Auto-otorgarse, que tenés ya un nivel de conciencia para entender cómo funciona el universo. Ahora, los códigos. ¿Qué son y cómo se logran y para qué están? Punto número uno. Nuestro cerebro, somos seres multidimensionales, chequeen, proyecto, Project Blue Brain, que constata que nuestro cerebro capta y estructura, como quien juega con cubos en el aire, y estructura, 11, 12 dimensiones. Nuestro cerebro ya va a la dimensión número 12. No hace falta que te busques otro ser, no hace falta que te vayas a otro cuerpo. Escuchen esto, no hace falta que te vayas a otro cuerpo. Este cerebro te lleva hasta la doceava dimensión. Así está hecho. Biológica, biotecnológicamente. Este cerebro te lleva a la doceava dimensión. Y nosotros tenemos un ADN que además, después de que pasa por el periodo bariónico, pasa a ser holográfico. ¿Qué significa que sea holográfico? Significa que tenemos un ADN en nuestro cuerpo sutil, tenemos un ADN en nuestro cuerpo divino, tenemos un ADN en nuestro cuerpo etérico, todo así, hasta la mismísima fuente que todo lo es. La diferencia de este ADN es que hay un momento preciso en el que deja de entrelazarse en el éter, como todos creen, y pasa por el corazón. Por eso todos tenemos un corazón cósmico. Yo después les paso todos los libros. Este corazón es una bomba que lo que hace es vacío, te lleva al punto cero. ¿Qué es el punto cero? La fuente misma que todo lo es. Entonces se necesitan tres cosas. Un ADN con la capacidad para obtener toda la información hasta la doceva dimensión. Un corazón que te lleve al punto cero. Punto cero donde no hay tiempo. Punto cero donde el futuro y el pasado se hacen siempre presente. Y número tres, un cerebro que es la maquinaria que te hace estructurar doce dimensiones. ¿Cómo se forman los códigos? Cada vez que nosotros como humanidad tenemos, como este periodo, que pasar un periodo de tener un mejor genoma para poder tolerar un salto cuántico, empiezan a bajar los códigos. ¿Quién los baja? ¿De dónde se bajan? Nosotros ya hemos pasado por esto. Si ustedes comprenden que la multidimensionalidad significa que nosotros ya existimos en una línea de tiempo en donde esto ya lo pasamos, en donde todo ya salió bien y en donde estamos todos festejando. Esos que están festejando que ya tienen el ADN correcto para pasar el salto cuántico están psíquicamente con este mismo cerebrito emanando hacia nosotros en una línea de tiempo pasado los códigos diciendo POS, PATO, necesitas esto y esto y esto y esto y esto VOS, SIL, necesitas esto y esto y esto y esto VOS, EDIT, necesitas esto y esto y esto y esto La receta perfecta para el genoma perfecto ¿Quién te lo puede emanar? Tu propio ser porque te conoce de forma perfecta conoce tus debilidades conoce en qué necesitas retoques genómicos entonces te lo emanas hacia vos mismo Eso voy a hablar a nivel personal ¿Cómo se genera el genoma acá con nosotros? ¿Qué es lo que pasa con el genoma? Lo que hacen así el código entra en una versión que se puede decir demasiado alta en frecuencia que nosotros no lo estaríamos entendiendo no lo podemos bajar no tenemos obviamente la fisiología o la neurología o la química en nuestro cerebro para bajarla por eso tiene que ser emanado pero una vez que se emana hacia nosotros y entra por los poros por los deditos por el oído por los ojos por la luz entra por todas partes lo que hacemos nosotros es absorberlo en nuestro cuerpo y para que quede impreso en el ADN lo que hace nuestro cerebro cuando nos vamos a dormir y esto es importante por eso digo gente tienen que dormir ocho horas dormir es lo más importante que pueden hacer ahora tírense a dormir están cansados están de mal humor algo les sale mal tírense a dormir la solución está en otra dimensión ya nos quedamos sin soluciones acá entonces la solución está en otra dimensión tírense a dormir dejen de hacerse la croqueta tírense a dormir nuestro cerebro toma nuestro ADN tiene cuatro aminoácidos ACGT ¿sí? lo que hace nuestro cerebro es toma estos cuatro hace un cuadradito los une como si fuera un cuadrado en dos dimensiones lo lleva a tres dimensiones es un cubo lo lleva a cuatro dimensiones es un Tesseract y ahí sigue llevándolo a la quinta dimensión a la sexta dimensión a la séptima dimensión a la octava a la novena a la décima hasta la doceava buscando cuál es la conjunción cuál es la la elaboración de cómo conectar esos cuatro de la manera que tengamos la posibilidad perfecta para bajar ese código a nuestro genoma para que nuestro presente genere la corrección genómica y nosotros tengamos un genoma ideal para no tan solo para soportar el cambio cuántico sino para heredarle a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos todo se trata de la supervivencia de la especie estos códigos nuestro cerebro va y hace todo un caminito de posibilidades hasta encontrar el código perfecto lo baja a nuestro ADN y nuestro ADN como siempre lo imprime y lo deja impreso en nuestro genoma eso lo hacemos todas las noches hay quienes pueden ver los códigos porque vemos los códigos todos saben que nosotros tenemos una burbuja electromagnética nuestro campo electromagnético se proyecta ante nosotros y ahora nosotros como estamos teniendo más visión más audición más tacto se nos están despertando los sentidos hay quienes en un estado de relajación ven en esta pantalla que es como una pantalla gelatinosa que es nuestro campo electromagnético como nosotros somos seres de luz y como nuestro ADN es un ADN que después de ser bariónico pasa a ser luz luz de un foquito que se enciende y atraviesa la oscuridad entonces cuando nosotros logramos tener un cambio genómico que es lo suficientemente fuerte y bueno no tan solo para mí sino para los demás proyectamos como un proyector de televisión como un cañón de colores proyectamos ese código hacia afuera hay quienes lo pueden ver en la pantalla de nuestro campo electromagnético y son los que dicen ay mira yo veo códigos veo esto veo esto veo esto y sé que este código es para esto y sé que este código es para lo otro vos lo sabes porque vos lo creaste desde otra dimensión te lo automandaste y están los que saben que esos códigos son de interacción con las ballenas de interacción con los dinosaurios de interacción con los animalitos de interacción con el mineral o con los vegetales entonces saben que esos códigos están hechos para ser puestos de vuelta ¿para qué? para reformar lo que nosotros dañamos así como nosotros dañamos nuestro genoma nosotros dañamos el genoma de los animales dañamos el genoma de las plantas dañamos el genoma de la tierra entonces todos los códigos que están bajando los que van y ponen los códigos acá y allá es para restaurar el código original genómico de todos esos seres a los que nosotros en nuestro periodo de ignorancia dañamos eso lo van a ver en una especie de pantalla acá delante de ustedes Edith entonces nosotros no hacemos nada o sea fortalecemos nuestro cuerpo físico la musculatura nos alineamos descansamos ocho horas y te alineas te alineas te alineas vos tenés que ser un ser consciente las 24 horas del día el genoma y el nuestro nuestro cerebro multidimensional hace todo solito vos lo que tenés que hacer es subir tu conciencia a la dimensión más alta posible porque cuanto más alto subís tu conciencia mejor es la calidad y más interacción tiene tu código porque entonces vas a interactuar con las plantas con los animales con los demás porque estás en una interacción de un acuerdo co-creativo pero si no estás en eso si vos estás en un periodo en el que estás solo trabajando con vos misma o estás reparando tu línea genética de tus ancestros o estás reparando la línea genética para tus futuros nietos y tataranietos eso no le quita ningún mérito vos estás colaborando de todas formas con el planeta y con la genética para que sobreviva lo mejor de la especie humana y no me refiero a lo mejor de los más lindos me refiero a que todos podamos tener el mejor genoma para heredar a nuestros nietos porque de eso se trata se trata de que tengan una tierra mejor y tengan un genoma mejor de eso se trata de la supervivencia los códigos que ven ven este libro los símbolos secretos de Mu bueno desde Mu que existió hace 250.000 años ya bajábamos mi librito se está rompiendo todo ya bajábamos estos códigos ya los bajábamos y están impresos por todo el planeta por todo el planeta porque todos los nativos del mundo los fueron bajando esta también es uno muy conocido que es el centro de la tierra y los cuatro y los cuatro puntos cardinales este cuando se modificó miren lo que en lo que terminó sí es pero la esvástica está dada vuelta exacto exacto porque una es para que se mueva el planeta en el en el sentido del universo y el otro era para que se mueva en el sentido anti universal muy buena muy buena anotación eso pero ustedes ven de dónde salen todos los símbolos todos los símbolos en Mu ya existían uno de los símbolos más comunes de este símbolo sadrinka adivinen cuál es me encanta cuál es este que muchos dicen que es la la bandera de Nevadón este es y es y será el símbolo más común en todos los pueblos nativos todos negros azules amarillos rojos todos los pueblos nativos tienen este este símbolo yo acá en Estados Unidos anduve visitando lugares de nativos y todos lo tienen todos tienen este símbolo y este símbolo es este es de este libro es de Perú este símbolo es chaupín qué significa chaupín el centro del centro porque es el centro del centro si ustedes lo miran es como un gran ombligo y a dónde te lleva el ombligo si vos pensás si vos pensás imagínense que lo que hace el código es es un símbolo es una simbología que te lleva a una a una sensación para que vos con esa sensación entres adentro de tu genoma y generes algo el centro del centro en forma de ombligo te lleva al cordón umbilical y el cordón umbilical es el que vos sos hija de tu madre la madre es hija de tu abuela así hasta la divina fuente es el cordón umbilical hacia la divina fuente que es de dónde venimos y es hacia dónde vamos por esto este símbolo es tan 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 común tan 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 común y está en todas las culturas en todos los nativos está en absolutamente todos así como esto están los códigos sadrinka y hay otros que son súper conocidos para los que fueron a Perú para los que son los andinos cuando estas combinaciones o sea si ustedes se imaginan que estos cuatro que estos cuatro numeritos y estos cuatro numeritos están haciendo una combinación como si fuera un piano tocándose a sí mismo de un lado y del otro forman unos paisajes que son los mismos de las fajas gauchas argentinas los mismos que hay en Siberia y los mismos que tejen los tejidos en el Perú el tema es vastísimo nos encanta nos encantaría profundizar más entonces si estás de acuerdo podemos programar otra entrevista y seguir explayándonos sobre estos códigos que que nos interesa porque es momento y la energía taquiónica se ha hecho en este momento más visible en el planeta y queremos difundir y dar luz a todo esto buenísimo entonces yo los invito a que se sintonicen con el taquión porque eso te lleva a la fuente y te trae al no tiempo a que se tranquilicen y a que sepan que los códigos nos están llegando a todos ¿por qué? porque es un momento en que la humanidad tiene que utilizar todo su potencial y tiene que activar su genoma para que seamos la mejor especie en este momento presente gracias Divina muchísimas gracias besos beso enorme nos estamos viendo bendiciones para todos gracias